La población infantil debe ser una de las prioridades en la sociedad, pues por su vulnerabilidad se deben crear políticas públicas. Al analizar su situación actual, se deben reconocer los avances conseguidos en materia de derechos, pero también crear conciencia sobre las necesidades de los menos favorecidos, económica, cultural, social y educativamente. Es necesario conocer el panorama real para así trabajar en el camino correcto en cuanto a su bienestar y desarrollo. Estas son cifras del Inegi. En México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad. Esto es el 32.8% de la población. La alimentación es necesaria para el desarrollo de los niños. Se analizaron hogares donde habitan niños y en 34% de ellos hay al menos un niño con inseguridad alimentaria y en 7.6% severa. Es decir, que por falta de dinero comen poco o simple y sencillamente no comen. En cuanto a los niños con algún tipo de discapacidad, se estima que en México 1.9% tienen alguna limitación. Otro de los temas de mayor importancia es la educación, ya que contribuye a la construcción de identidad, perfil profesional y es una herramienta para generar personas independientes. En México, uno de cada 10 niños no asiste a la escuela, lo que aumenta su vulnerabilidad a la marginación. En otro sector está el trabajo infantil, definido como todo trabajo que priva a los niños de su potencial y dignidad, perjudicando el desarrollo físico y psicológico. De acuerdo al módulo de trabajo infantil, más de 2 millones de niños y adolescentes realizan alguna actividad económica. De ellos, 14% tienen de 5 a 11 años de edad y 23.5% trabajan para pagar sus estudios. Finalmente, se dieron a conocer las cifras de violencia infantil. Este apartado es sumamente necesario de analizar, pues los infantes que han experimentado violencia tienen sin duda repercusiones severas. De más de 4 millones de niños mexicanos encuestados, 47.8% fueron víctimas de al menos un delito o maltrato. Y tú, ¿consideras una obligación defender sus derechos? A quien corresponda Constanza Blanco. ¡Gracias!